Hola mis chiquillos, que tal? Bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Nathiemi Gracias por acompañarme en un videito más Y bueno mis chiquillos, en esta ocasión les traigo el videito de mi colección de zapatos negros Ahora si mis chiquillos, los invito a que me acompañen hasta el final para que vean la colección de zapatos negros Comenzamos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Se les quiere un montón! ¡Bye!